Queremos agradecer y felicitar así también al grupo de la Comunidad de la Renovación Carismática. Yo creo que hoy estamos de fiesta con Jesús y María. También vamos a brindar fuertes aplausos a nuestra Madre, la Virgen María. Recuerden donde está Jesús está nuestra Madre, la Virgen María. Pero como vengan con fuertes aplausos, queridos hermanos. Saludamos a todos los medios de comunicación que hoy se encuentran con nosotros. Nos están escuchando, nos están viendo en vivo a través de las tomas. Hoy nuestros hermanos están compartiendo. Saludamos de todo corazón donde llega la señal de estas emisoras. Por supuesto, hoy estamos acá con nuestros hermanos de Rosario Canajal. Para todos nuestros hermanos, cantantes, predicadores que hoy vamos a compartir con todos ustedes, hermanos. Los bendecimos en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a iniciar con Oso Galería esta hermosa actividad. Hoy el Señor nos regala un hermoso día. Y como no darle gracias a Él, si Él es el dueño de nuestra vida. Yo los invito, hermanos, para que todos juntos le alabemos al Señor. El corazón, usted trae sus manos, trae sus pies. Alame al Señor con Oso, porque Él sea la honra y la gloria. Le alabamos a Jesús, sólo tú permites poder gozarnos en tu presencia, Dios. Le cantamos con Oso. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro cante cada día. Si perdonas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, así grano del mal. Amén. Y perdónanos Señor nuestras ofensas, y perdónanos nuestros errores. Hoy te cantamos de todo corazón, ayúdanos a seguir adelante. Y bendiciendo a esta comunidad, que están en luchas y pruebas. Ayúdanos Señor. Y porque tú eres el poder y la gloria Señor, hoy venimos a alabar tu santo nombre, con gozo, con alegría. Alabemos al Señor, con gozo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro cante cada día, y perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos, así en la tierra, y no nos dejes caer en tentación. Y que bonito es alabar al Señor de todo corazón. A ti, hermano y hermana, te digo, ánimo, seguir adelante. Porque el Señor te ama, y el Señor está contigo. Oh, que la vamos, Señor. Porque tú nos ha traído vida, y por eso nos gozamos de tu presente. Amén Amén Y que se escuche el sonido de nuestras palmas allá en el cielo con Cristo Amén ¡Gónsate mi hermano! Amén Te di los pies para que me sigas Te di las manos para que me ayudes Yo te di la vida para que me sirvas Señor, envíame a ti Señor, envíame a mí Tómalas Toma mi vida Toma mi vida Toma, tómalas Toma, tómalas Toma, tómalas Toma, tómalas Toma, tómalas Toma, tómalas Toma, toma, toma mi vida, toma, toma mi vida, toma la piel San Juan, San de Peques, y su orquesta Alabando al señor con gozo, y con poder, y con el júbilo, para Cristo Y dira el señor esta hermosa mañana, toma mi vida, señor Para poder gozarme en tu presencia Transmitiendo en vivo, canal 6, en su triple TLD, canal 6 Y su canal, amigo, punto com, saludos especiales para nuestros hermanos Que nos están visualizando en distintos lugares de la Unión Americana Con gozo, vamos a cantarlo Toma mis pies, señor Que Dios te seguirá Toma mis manos, señor Que Dios te alabará Toma la toma Toma mi vida, toma Toma mi vida, toma, toma la piel Toma la toma Toma mi vida, toma Toma mi vida, toma, toma la piel Yo creo que todos estamos felices y bendecidos en el nombre del Señor Vamos a levantar nuestras palmas hacia arriba con gozo Y darle gracias a Jesús Porque Él nos dio un hermoso día para alabar su santo nombre, mi hermano Y todos le debemos a Él con gozo Otra vez Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Y por Jesús y María Todo, todo es alegría Alabado sea Jesucristo Por siempre se ha alabado su nombre Porque Él está en medio de nosotros Dale tu mejor aplauso al Señor Cristo está con nosotros, mi hermano Usted viene con dificultades en su vida Problemas de la salud Problemas con su familia En su trabajo, en el negocio Hoy el Señor nos quiere bendecir de una manera muy especial Él es la solución de nuestras vidas, hermanos Solo hay que confiar en el amor del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Que lindo es poder cantarle al Señor Vamos con otro tema más para la honra y la gloria del Señor Todo por oso Porque solo Él merece la honra, hermano Vamos con esto Dice así, con oso y con alegría Que hoy en esta hermosa mañana está presente en medio de nosotros Te encuentras a mi mamá Pero a mis mamás son dos En el cielo está en la Virgen Que está en tu mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco en la ciudad A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco en la ciudad A las dos las veo yo Y a las dos Que siempre en momentos difíciles nos apoyan para seguir adelante Dile su mejor aplauso a mamá Virgen María Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está en la ciudad En el cielo está en la Virgen Que está en tu mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco en la ciudad A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco en la ciudad A las dos las quiero yo Y tú Y cómo no querés de madre mía Si tú estás conmigo Intercediendo por mí Por mis decisiones Tú te has dado con gozo Vamos a ver los católicos Que mire Y a su nombre Gloria a Dios Hoy hermano venimos con gozo Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco en la ciudad A las dos las quiero yo Y ahora vamos Madre mía La reina del cielo Nuestra madre La felicidad La felicidad Uh 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 Bendiciones hermanos Fuertes los aplausos Al señor Tiempo Al coordinador él